Medellín Fashion es un evento de moda dirigido a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas que hacen moda colombiana. José Avendaño, gerente de Backstage Producciones Colombia, nos cuenta sobre el objetivo principal de este gran evento. En este evento nosotros lo que queremos es acercar a todo el que hace moda directamente con el consumidor final. Eso nos hace diferentes a otros eventos. Allí el consumidor final podrá ver todos los productos terminados que hacen todos estos creativos y así entablar a través de desfiles de moda, a través de impulso de venta y a través de la presencia propia y la explicación del expositor hacia el consumidor final todo lo que existe y así poder adquirir y apreciar tanto lo que hay para la temporada de diciembre de 2019 como para el año 2020. Si usted hace parte de las pymes, pequeñas y medianas empresas puede participar en Medellín Fashion 2019. Todas las empresas que hacen moda en Colombia, siempre y cuando la moda sea hecha en Colombia, no aquellas empresas que tienen marca colombiana pero que hacen moda en China y le colocan sello colombiano o no. Para todas las empresas que hacen moda en Colombia y que la diseñan acá pueden dirigirse a través de contacto arroba medellín fashion y allí entonces nos envían algunas fotografías de cuál es la moda que realizan o si no nos envían cuál es su Instagram y también nos dan un número telefónico de cómo podemos comunicarnos con ellos. El departamento de curaduría ve el Instagram o ve la fotografía que envía el creativo y entonces así decide si esa empresa puede participar o no en Medellín Fashion 2019. Así que debe aprovechar el tiempo e iniciar el proceso para ser seleccionada porque la preventa inició el pasado mes de febrero y aunque todavía se cuentan con están disponibles, la idea es que usted encuentre la mejor ubicación y el mejor precio para que no se quede sin vivir la experiencia como la que se vivió en la primera edición de Medellín Fashion, donde se contó con más de 38 desfiles en los que participaron diversidad de marcas y diseñadores. Esa experiencia fue muy grande, asistieron o participaron más de 5 mil personas y hubo ventas de todo tipo, hubo tanto la venta allí en sitio, que fue una de las principales opciones, como aquellas personas que hicieron sus apartados para el mes de diciembre o aquellos intermediarios, aunque no es un evento para intermediarios, que asistieron e hicieron negociaciones con los expositores que allí participaron. Medellín Fashion 2019 se realizará el 23 y 24 de noviembre en el pabellón verde de Plaza Mayor, donde podrán encontrar cientos de expositores, 38 pasarelas y más de 15 ponencias académicas dictadas por personalidades de la industria de la moda. Toda la información sobre el evento la pueden encontrar en Medellín Fashion.com Y para los curiosos también es el evento. Esto es una fiesta de moda, allí todo el mundo puede asistir, no es solamente para comprar, no es solamente para que tú vendas, es para que puedas exhibir, puedas darte a conocer, puedas posicionar tu marca y la gente pueda apreciar e interactuar con todo lo que haces. Por eso es que tenemos desfiles de moda, tanto en Pasarela Met como en Showroom Met, tenemos la parte de Vitrina Met, que es la parte donde se interactúa y la entrada es muy económica. La entrada para el público son solo 10 mil pesos para que todos puedan participar de esta gran fiesta de la moda, la vitrina de la moda colombiana, la vitrina del diseño colombiano.